Ok amigos, iniciamos con otro video más, acá con Brayta y con Elvia. María va a decir. No, no le digo María, le digo Glendi a veces. Me confundo. Bueno, mira pues. ¿Qué pareces? Tú. Con la María. No. ¿Qué María? Con la Glendi. No, es que no es que yo las compare, sino que los nombres se me olvidan y se me cruzan. Yo fui mujer del chino. No, de que se parezcan, no es esa comparación. No hombre, no se parecen. Dice uno que son siete caras parecidas, pero no creo que en el mismo lugar. Ah no, diferente. Por ejemplo, una cara así como la mía, tal vez está una en Rusia, una en Italia. ¿Y el de la Aracel? Uno en España. La de la Aracel no creo que haga réplica. ¿O quieres que haga réplica? Pero menos no soy negro. Vaya pues. Negros esto, mira. Yo soy color cafecito. Yo soy color llanta. Es negro también. ¿Ve? La llanta es peor. Fue la gran pucha. No, es que uno de moreno no es negro, porque mira, ¿ves? Aparte es negro y aparte es moreno. Ajá. Es que eso es lo que no sabe tu hermana. ¿Vos? ¿Y esa tu hermana? Así como lo que pasó el sábado. Venga, si se hace mejor para acá. Lo que pasó el sábado, Jere. Vení para acá. Vení para acá. Vení para acá. Sí, es que por ahí de esa cosa. Este. Miren pues. Ya vieron todo lo que pasó el sábado. Se pelearon. Le arruñaron la cara. Al Titi. Y... Vení pues. Araceli. Araceli. Fue para dentro. Y ya decime. Vaya. Es que yo vine el lunes. Y te pregunté. ¿Y el Titi? Saber, Jere. Yo ya no le dije. Listo. Y... ¿Y qué le digo yo? Pero si Titi regresa lo perdonaste. Sí. Sí, dijo. Pero me mentiste. Ni a ver al nene ha venido, dijo. Ni a ver al nene, dice. Y el domingo lo voy a traer. Ah, pero el sábado no vi. Ah, y querías que viniera el sábado. ¿Qué es lo que te hace falta de Titi? ¿Puedes hacer? No, pues sí. Yo solo esto te voy a preguntar. Y antes voy a amonestar. Así como de estar sin preguntas. O sea. Porque miren pues. Si ustedes se quieren. No deberían de pelear, hombre. No. Eso se lo decimos mejor. Pero preguntemosle al Titi también. Titi, vení. Miren pues. Miren pues. Yo lo que le digo a la Araceli. Es que si ustedes se quieren. Porque pelean. Mira. Si vos sabes que este hombre. Ya ves que cuando nosotros nos tardamos un ratito de que estamos lavando el carro. Ahí estás. Apurate Titi. Apurate Titi. Apurate Titi. Vale. Mira pues. Si vos lo querés. Ya no le pegues. Ni le arunies. Porque mira pues. Porque lo pones furioso a él. Y después él te va a dar un mal golpe. Imagínate. Solo un ejemplo. Imagínate. Te va a dar un mal golpe. De repente en un mal golpe. Te va a botar. Hasta te puede matar. Y que va a pasar. Vos cargando tierra. Y este va. En el bote. Ya están grandes. No están chiquitillos. Deberían ya de analizar las cosas. Tienen un niño. Por muy. Muy lo que sea. Titi. Mujeriego. Bolo. Lo que sea. Mujeriego ya no wey. Pero si no lo querés. Mujeriego ya no. Ahorita. Lo que me gusta a mí. Es tomar un par de cervezas. Como yo le digo a la Araceli. Vos sabes que a mí me gusta tomar un par de cervezas. Mira yo. Cuando yo vengo a bolo aquí. Yo no te vengo a pegar. Yo lo que hago. Meto mi moto para adentro. Me quito la ropa. Me voy a bañar. Y me acuesto. Es lo que le digo a la Araceli. Pero la Araceli. Y me comienza. Ahí a insultar. Va. El mismo tu hermano se dio cuenta. Sí. En todas las cosas que pasaron. Primera vez que vi yo que. Sí de verdad. ¿Se la había visto? No. Claro que ahí no había acabado de venir pues. No sabía ni cómo se comportaban ellos. Pero ya veo que sí. Si yo. Y eso no es de ahorita. Eso no es de ahorita. Le digo yo a eso no. Vivir. Le digo yo ahí sí que. Así. Para vivir así mejor vivo solo. Le digo yo. Porque la verdad que ni. Ni ella ni aquel no están tranquilos. Fíjate Jere que. La otra vez. Nosotros tenemos la costumbre. Y como Titi siempre ha sido así. Como que bien ha llegado con nosotros. Hemos tenido la costumbre de que. Cada semana o cada quince días. Nosotros nos vamos a echar un paseo. Así terminamos de trabajar. Y todos salimos. Y solo a él se lo llevan. Con el. Con el. Con el jefe. Se puede decir. A vos. Se va al William o yo. Y. Y el Roma. Por supuesto. Vamos. Comemos. Hasta vamos a comprar. Cositas ahí. Que compramos. Que ya una playerita. Que compramos ahí. Cualquier bobaita. Que miramos ahí. En los centros comerciales. Salimos. No va a decir el lugar. Pero salimos. El Titi ha andado con nosotros. Titi ya vas a venir. Si venís bolo. Te quedas afuera. Este ahí. Le anda jalando cositas. Que trae. No. Así que no. Que trae cositas. Que a veces trae campero. Que le trae. Pero a vez en cuando. No. A vez en cuando no. Si. Porque a vez en cuando. Porque vamos. Ay. Porque si puede. Pero cada vez que vamos. Pero cada vez que vamos. Y salimos. Este hombre siempre. Le trae cosas. Bye. Y le digo yo. Le digo yo. Al. 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 Seguro. No es primera vez. Como le decía. Don Lino. La otra vez. El Roma. Vino a grabar. Allá iba. Don Lino. Mira Don Lino. Me dijo. Mire Brian. Me dijo. Que vergüenza. Pasé usted. Amarre yo. Me dijo. El costal de ropa. En mi moto. y una bocina que anda jalando el titi cuando el Roma me dice vos ahí vas a grabar al titi unas tablas le puso un lino y unos bloques le armó su camita a los tres días que le pusieron y ese es el trabajo que te conseguiste chavo le dicen que le pusieron un tiktok de ropa ropa vieja allá venía el titi con su costal aquí y su bocina aquí y hoy otra vez más duro en que le arruñaran las caras que ni le ha secado los arruñones y este hombre ya vive con aracelio otra vez si eso es lo que le digo yo a él bien él y ella también tiene que comportar más bien así no van a parar en buen camino tal vez así como usted dice ya que él se va a acceder le va a pegar un mal golpe es más grande el problema así le hemos dicho nosotros a ella fíjese yo no estoy ni del lado ni de ella ni de aquel también yo consejo les doy que nadie se está metiendo en la vida de ellas porque ellos saben cómo viven entonces ni a mí tampoco me gustaría que alguien se meta en mi vida sin tener razón también va ahora si viene y me dan un consejo hay que recibirlo también va porque eso es lo que a uno lo lleva a un buen camino recibir consejos si uno no recibe consejos todo le vale a uno termina en mal camino uno eso le digo yo a él y sabes que es lo que pasa que a veces mira aquí don Lino se enoja porque es su hijo doña Esperanza se enoja porque es su hija ¿cómo no se va a enojar en Esperanza si mira que este es la rincona la pared la garra del buche a ley se va a enojar en Esperanza don Lino y a Noemí se van a enojar a ley pero a su hijo todo arruñado en la cara pero me imagino yo que a ellos les gusta vivir así fíjate si yo tanto que sí porque ya más o menos que se acostumbraron yo siento que si no hay golpe no hay vida y ya se acostumbraron lo que pasa que mire pues también el consejo que yo les puedo dar que no estén agarrando de seguido sus pleitos porque viven en el centro si les van a oír que están discutiendo tal vez Titi aquella hace un sumal grito al Titi van a denunciar y le van a decir que está maltratando a la Aracel ya media vez vengan les caiga aquí no van a creer que a esa gente solo le van a pelar los dientes o no cree usted a esa gente ustedes no le van a decir al ratito o mañana en la noche o hoy en la noche se van a regresar con esa gente no es así vaya y quien va a salir como dice ahí Jere los dos tienen que poner de su parte no solo uno si los dos los dos tienen que poner a pensar eso la verdad que para mi los dos tienen la culpa de agarrar en esos problemas así fijate pues Jere porque uno por ahí sí que la Araceli por excederse en estarse enojando ahí y hacer cosas que no debe porque a mi pensar es de que si el hombre no le hace nada a la mujer porque la mujer se va a ir contra uno a pegarle a uno como digo yo no estoy de acuerdo que el hombre le pegue a la mujer también porque no es así no tiene que ser así si uno busca mujer busca mujer uno tiene derecho de jalarle las orejas o decirle un regaño es a un hijo a la mujer no la mujer no es hija de uno para que uno quiera hacer y deshacer con ella ciertamente pero también la mujer también tiene que ser lo mismo con uno respetarlo a uno pero doña esperanza la ha aconsejado también Jere viera que doña esperanza le dijo un día a ella que ella mientras su marido le dijo doña esperanza mientras su marido le tenía su comida y todo ella no andaba de loca ahí bloqueando ni armando problemas se lo ha dicho doña esperanza imagínese ella es la mamá mira yo yo fui a retirar una remesa el día de ayer y me dice el hombre ahí vos me dijo ahí que estaban actuando de verdad me dice nosotros no estamos actuando todo lo que grabamos no es actuación si se reunió bastante gente y no yo estaba grabando a mi me dio pena porque yo era la que estaba grabando yo le gritaba a Titi Titi dejala y Titi mal y la Aracel y la Aracel y creo que la arroba a usted de verdad y la Aracel y suerte me dio estreme cuando yo ni que no imagínese la policía estaba pasando así porque aquel le hubiera sonado y ella era la necia pero mira yo te voy a decir algo decime vos que tal hubiera pasado ahorita mira como están este problema de ellos es como que el niño más chiquito de ella anda gateando ahí el nene de la Araceli y se peguen y se vuelven grandes problemas ustedes dos a las dos horas ya están hasta comiendo una golosina cada uno ahí va a herarse son problemas de niños vaya que tal hubiera pasado este te mete tu gran en el ojo hasta que te hubiera dejado morado y esto ya está viviendo con la Araceli y tu ojo morado ahí a lo cargaran es que miren yo no entiendo como es la vida de ellos si yo me metí tampoco a pelear con él yo me quedé separado si es cierto como dice Jerek que los dos tuvieron la culpa dice Jerek si los dos porque la verdad que ella por excederse en estar ahí pegándole porque ella se guía y aquel se enfureció a ley porque a nadie le va a gustar que le peguen si no mire como aventó doña Vicenta cuando le dio su chiquitazo en el despueso si yo me veo pero le digo a ella la manera de vivir la vida la verdad pero que van a hacer pobremente uno está tranquilo en el hogar hombre si comiendo frijoles pero en paz si estar tranquilo usted no se enojaría o no agarraría pleito quejere agarrar así por celebrar aquí en la casa elvio no usted yo como le digo a él que yo no voy a hacer problema por alguna cosita a mi criterio como mujer verdad que es preferible que el hombre esté en la casa si tomando y no que salga a la calle ajá mayormente que vayan a andar en la moto que tal se van a ir a tronar por ahí pues quien es el que va a voltear es una mujer que a ley uno está responsabilidad de él miren ustedes yo te puedo decir algo tomarse una o dos cervezas en el almuerzo no es malo malo sería que el hombre venga hasta el miado y ahí es exceso o golpeándola como decimos golpeando porque díganme ustedes quien no se ha tomado una o dos cervecitas en el almuerzo si el almuerzo lo merita yo si es un caldito de pata o un caldito de res uno se echa una cervecita quien quien porque uno se puede admirar de Titi si se va a tomar una cervecita si si la mayoría se echa su cervecita si vale la cuestión está que Titi no es que venía bolo sino que el problema que lo encendió a él fueron los aruñones porque es como que le hayan tirado a él agua caliente en la cara incluso él le dijo después porque ella primero empezó con una cachetada y él le dijo estate quieta y él se fue buscando el carro de plano a subirse iba al carro estoy huyendo iba es que me gusta porque doña Estelanza me ha dicho cuando usted mire que mi hija está haciendo problemas usted mejor váyase y ella lo fue siguiendo porque yo iba a entrar grabando ella la hubiera dejado él la hubiera dejado porque le querías pegar a Oñe Esperanza venga Oñe Esperanza aquí ven venga aquí ven hasta Oñe Esperanza me iba a cachar Oñe Esperanza porque mire pues a usted la siguió hasta allá por donde está la dentro si pero mire pues porque ella me amenazó con una pira que me iba a dar y a mí eso es lo que no me gusta que me fue si porque venga Oñe Esperanza a mí no me ofendiste no no pues si vaya mira pues calmate Titi mira yo llegué y le hice así a Titi vos Titi le dije te hicieron mierda la cara le dije yo entonces él me hizo calo se subió el se subió y le dije yo subiste le dije yo y lo subí cuando me empezó no sé quién fue que me empezó a decir porque yo no había mirarme el carro y cuando como se llama ahí yo le pago esa mierda a Roma y ahí nos fuimos para la sede y allá estaba Roma llegamos allá y yo fui a llamar a Roma pero porque él regresó y le dice mira Romita le dijo yo te pago esa mierda y le pego otro vergado donde él le pegó así Roma le sopo su vergado yo iba alterado yo quería rematar con alguien vaya si Brian te iba a separar de Roma y a Brian también le querías pegar allá en la sede yo sí le iba a meter su vergado porque ahí están los videos ahora también le querías pegar y sabes y sabes que es lo que pasó que el gelo dijo saca la moto nene le dijo o al mono no sé quién fue que sacó la moto al mono mono la sacó y no le hubieran sacado la moto allá se hubiera quedado ese fue el error que le sacaron la moto al Titi y le sacaron la moto él se vino arrancó la moto y se fue a donde dice a dar la gran vuelta vaya y de ahí regresó donde Don Lino y ahí fueron a dejar a Cucho dice que dijo estos ya van a venir se fue a las 11 de la noche regresó andaba huevado mira entonces el polo no andaba no yo pues yo pues si él no andaba a polo ajá no andaba a polo lo que pasa es que él más así le hacía ver que Roma no estaba buscando y no te dolió la mano en ese instante porque al Tito le pegaste el bueno el verdad Jere si como yo me acuerdo yo no digo nada que él tome pero a veces cuando él anda a polo él miente más a la Ingrid y eso es que me calle mal también mira Braia no sé por qué se la menté se ha quedado quieto